Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Increíble, el nuevo tremendo valor de mercado de Piero Incapié, el ecuatoriano más caro del mundo? El día de hoy, hemos amanecido con una noticia interesante, alrededor del defensa ecuatoriano Piero Incapié, el jugador del Bayern Leverkusen y de la selección ecuatoriana de fútbol, ha subido su valor de mercado, después de llegar al Mundial de Qatar 2022 con Ecuador, y hacer una gran temporada con el Bayern Leverkusen, donde incluso clasificaron a la Champions League, en esta temporada, no le ha ido muy bien al Bayern, y es que han tenido un arranque malo en Bundesliga y también en la Copa. Alemania, aunque en Champions no les está yendo tan mal, ya que pudieron ganarle 2 a 0 al más fuerte del grupo el Atlético de Madrid, es lo grupal un comienzo malo. En lo individual, Piero Incapié de los jugadores que más destaca en su equipo. A pesar de los resultados que no suelen ser muy buenos, el ecuatoriano siempre tiene una gran nota, siempre cumple un nivel bueno. Y por eso se ha ganado la confianza y titularidad absoluta del entrenador Gerardo Seohane. Ojalá que el Bayern Leverkusen pueda subir de nivel y empezar la senda de las victorias, para que escale posiciones de la Bundesliga, ya que siempre el Bayern Leverkusen suele estar en las partes altas de la tabla de posiciones en la Liga de Alemania. Pero el crecimiento que ha tenido Piero Incapié en esta última temporada ha sido realmente importante, por tal motivo llegó incluso en un momento, a ser el ecuatoriano más caro del mundo, cuando en el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado pasó a 17 millones de euros, no le duró mucho esta distinción, porque rápidamente Pervis Estupiñán le quitó este puesto, cuando su valor de mercado subió a 20 millones de euros, y en ese momento era el ecuatoriano más caro del mundo, aunque en este momento también las cosas han cambiado, y Pervis Estupiñán ya no es el ecuatoriano más caro del mundo, sino es el tercero más caro del mundo. Porque el primero es Moisés Caicedo, que en una reciente actualización, su precio de mercado subió a 25 millones de euros, convirtiéndose así, en el ecuatoriano más caro del mundo en la actualidad, y con esta reciente actualización, el segundo ecuatoriano más caro del mundo es Piero Incapié, que pasó de valer 17 millones de euros a 22 millones de euros, superando a Pervis Estupiñán, y colocándose en la segunda posición, un gran incremento de valor de mercado para Piero Incapié subiendo 5 millones de euros, que sabemos que los vale, y que incluso en el anterior mercado de fichajes, equipos importantes del mundo estuvieron tras los pasos del ecuatoriano, como el Tottenham, como el Milán, entre otros, por eso no sorprendería, de que sí sigue destacando en su equipo, y aparte hace un gran mundial de Qatar 2022, su valor de mercado se dispare, y tenga más interesados para el siguiente mercado de fichajes, el ecuatoriano siempre se encuentra en buen nivel y siempre destaca, siendo una parte importante para el Bayer Leverkusen, y es pieza clave en la selección ecuatoriana de fútbol de Gustavo Alfaro, donde se ha adueñado de la titularidad absoluta en la defensa ecuatoriana, a su cortedad ya vale 22 millones de euros, está jugando Champions Legge, y ha sido nominado al Golden Boy, que gran reconocimiento para una de nuestras joyas ecuatorianas, y uno de nuestros mejores jugadores, no cabe duda que cada distinción se la ha ganado a pulso y que sigue por este camino, su valor de mercado subirá increíblemente y seguirá teniendo más nominaciones a premios, el talento de Piero Incapié no tiene techo, y no cabe duda que no seguirá llenando de orgullo a todos los ecuatorianos, seguirá aportando nuestra bandera con mucho orgullo, y haciéndonos quedar de lo mejor en las ligas europeas. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que 22 millones de euros es el valor justo para Piero Incapié? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.